Recientemente el BSE desembolsó 20 millones de dólares al Banco de Fomento a la Producción para beneficiar a pymes afectadas por la pandemia. Para el economista Welvin Romero, espera que dicho desembolso tiene dos componentes y el tema sigue siendo el tipo de criterio que se usa para aprobar dicho crédito y afirma que habrá que esperar si el Banco de la Producción va a flexibilizar los criterios. Antes de decir, tampoco se trata de que se le dé crédito a gente que ya se sabe que no paga, sino que se trata de establecer criterios que le permitan, de acuerdo a las condiciones que tienen las MIPIMES, acceder a esos créditos. El otro tema es para qué se va a utilizar. Hay MIPIMES que entraron en problemas, como las turísticas, por ejemplo, que no es de ahorita que entraron en problemas, sino desde el 2018, que desde mi punto de vista, en lo que se debería de estar pensando es en la reconversión del sector, porque incluso en el mediano plazo no se ve posibilidades de que el turismo, como lo conocimos antes del 2017, vuelva a tener ese nivel de actividad económica. Romero agrega que habrá que ver el uso que le van a dar las pymes que enfrentan los problemas de crecimiento. Porque si lo que van a resolver son problemas de deuda que ya tenían, lo que va a suceder es que se van a endeudar más. El tema aquí es que en realidad puedan hacer inversiones que aumenten su capacidad productiva o mejoren su productividad. El problema sigue siendo en que por el lado de la demanda no hay reactivación aún. Pese a que se ha estado planteando la necesidad de que se desarrollen políticas de estímulo a la demanda, en el país no se observa todavía que exista voluntad de desarrollar políticas que estimulen la demanda. Por el contrario, lo que se ha hecho es dejar que los salarios se depriman, los salarios reales se depriman aún más, porque los salarios han crecido más lento que la inflación. Noticias 12, Darlen Telles.